Por estos días transcurren los ejercicios académicos para evaluar la culminación de estudios en el Centro Universitario Municipal. Agradecer a mi familia, agradecer a todas mis compañeras que me apoyaron incansablemente en mi desempeño para poder obtener hoy este logro que fue el título de oro. Nada de mis proyecciones futuras son en seguir superándome, hacer la maestría, hacer el doctorado, categorizarme para poder ejercer con calidad mi título. Acercar a los municipios este tipo de ejercicio responde a los intereses de la Casa de Altos Estudios en Granma. La universidad se siente muy satisfecha del proceso de formación de estos estudiantes, del papel que ha desempeñado cada uno de los colectivos que conforman los claustros de cada una de las carreras. Pues hemos apreciado en los estudiantes un desarrollo de habilidades profesionales, investigativas, que realmente son el resultado de la consideración de cada uno de los profesores. Los estudiantes han mostrado un dominio del lenguaje técnico de cada una de las asignaturas, conocimiento de la informática, del uso adecuado de los medios de enseñanza, de manera que hemos visto nuestro profesor. Por eso la universidad consideramos que está vestida de gala. Formar un profesional con sólidos conocimientos y altamente comprometido con la revolución es una fortaleza de la enseñanza superior en el territorio. Humberto Arzuaga, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.